El IPES empezó a regir el año pasado en la ciudad de Bonn, en Alemania, y este año celebra su segunda reunión en diciembre en Turquía, donde se adopta el Plan de Trabajo Global, y esta plataforma está encargada de construir un sistema de monitoreo global de la biodiversidad y servicios ecosistémicos para tratar de, al igual que con cambio climático, recomendar ajustes a las políticas de los países firmantes del convenio. Tiene su página web, tiene todos los documentos disponibles y está construyendo el marco conceptual, que es a lo que voy. Y en el marco conceptual se ve una evolución de la concepción de biodiversidad de la que tenía el convenio hace 20 años, que va pasando un poco del estudio, de entender la biodiversidad simplemente como un conjunto de genes, especies, poblaciones, comunidades vivas y ecosistemas que se describen y se manejan a la funcionalidad de los conjuntos de seres vivos. Nos pasamos como de un tema de conocimiento y tratamiento estructural de la biodiversidad a un tema mucho más funcional, que finalmente está asociada con los servicios ecosistémicos que esa biodiversidad le presta a la especie humana. En muchos países se han deslindado, explícitamente en la interpretación, sobre todo en los países del ALBA, en Latinoamérica, diciendo que aceptar que la biodiversidad es importante porque nos presta servicios ecosistémicos inmediatamente nos lanza al área de la mercantilización de la vida. Yo creo que no necesariamente, creo que los servicios ecosistémicos se pueden manejar de una manera muy sensata, sin necesidad de volverlos a empresas de servicios públicos que nos cobren por la polinización, pero indudablemente sí hay una dimensión de vínculo importante. Entonces, esa es la visión, toda la organización ecológica del mundo interpretada al servicio, digamos, de los seres humanos, pero los seres humanos también comprometidos con el mantenimiento de la vida. Entonces, pasamos de ver listados de cosas a hablar de biocapacidad, huella ecológica y relaciones de oferta, demanda de bienes y servicios ecosistémicos. Cuánto cangrejo hay disponible en Providencia, cómo se comportan esas poblaciones, cómo se gestionan, cómo se manejan. Y eso ha llevado también a adoptar un lenguaje mucho más gerencial, mucho más, digamos, sí, más práctico, diría yo, que es el que llega a la política de biodiversidad, donde nos dicen que hay que hacer gestión integral de la biodiversidad. Y solo haber adoptado la palabra gestión, dice, tenemos que manejar la biodiversidad, tenemos que administrar los recursos biológicos con ciertos criterios. Y no voy a entrar acá en el tema sistémico, ya agoté mi tiempo, pero hay toda una, digamos, ya un desarrollo conceptual que se ha construido con 50 años de experiencia en manejo de recursos y de manejo de biodiversidad que nos indica cómo se puede, cómo se puede siempre y cuando entendamos cuál es el carácter de las transformaciones ecológicas que los seres humanos le producen al ecosistema. Y se puede siempre y cuando mantengamos esas transformaciones dentro de ciertos umbrales de viabilidad. Uno puede pescar, uno puede capturar cangrejos, uno puede deforestar, uno puede cambiar el curso de los ríos dentro de ciertos márgenes. Y esos márgenes se pueden prever, se pueden construir, y ahí es donde está la idea de la gestión. Entonces, le lanza la responsabilidad de la gestión más a la ingeniería, al diseño, a la economía, a otros elementos de la sociedad que están más cerca de la toma de decisiones que a las ciencias básicas y a las ciencias naturales. Y eso ofende profundamente a quienes, no digo a mí, pero a muchos de mis colegas, dicen, los que saben del manejo de la biodiversidad pues son los biólogos. Falso de toda falsedad. Una cosa es saber biología y otra, saber manejar seres vivos. Y son completamente distintos. Entonces, finalmente diría yo que lo que más necesitamos ahora es un cambio de perspectiva. Si vamos a construir una nueva política o poner en práctica una nueva política de biodiversidad y a construir un plan y una estrategia de biodiversidad, lo tenemos que hacer durante el 2014 y estamos obligados a entregarla al convenio de biodiversidad. Colombia nunca lo ha hecho. Por primera vez vamos a tratar de hacerlo, pero con una premisa que sirva de algo. No que sea otro libro más para la colección de los institutos de investigación. Entonces, concluyo diciendo que los elementos con los que uno construirá esa estrategia tienen que estar encaminados a no repetir los errores que les presenté al principio, a buscar mayor impacto e incidencia en aspectos en los cuales la sociedad está interesada, como son su propio bienestar, como es su seguridad alimentaria, como es la disminución de costos en los servicios de salud, como es la eficiencia de los sistemas productores agropecuarios y la producción de servicios ecosistémicos en general. Si este plan que vamos a construir funciona, pues indudablemente habremos logrado hacer de la megadiversidad colombiana una alternativa de desarrollo, de un desarrollo distinto, pero de un desarrollo en el cual haya oportunidades nuevas, haya una posibilidad de hacer un poquito de diferencia en cuanto a la forma en que venimos haciendo las cosas que a todas luces no parece ser muy buena. Entonces, ahí están los tres ejes en los cuales vamos a construir ese plan de acción y seguramente haremos un taller aquí o varios en las islas para reflexionar al respecto de la estrategia nacional de biodiversidad en toda su área de archipiélago y marina caribe. Paz, bienestar, riesgo son entonces las líneas de propuesta y el convenio de diversidad y los demás países dijeron que interesante, por primera vez o un país propone algo distinto diciendo que no va a hacer la tarea de acuerdo con las instrucciones genéricas sino que va a tratar de hacer una tarea pensando en la relevancia. Por supuesto, nada garantiza que no acabemos produciendo documentos inútiles pero la expectativa es que en el trabajo del próximo año todo este ciclo de 20 años del SINA, 20 años del Instituto Humboldt, de las corporaciones pueda cerrarse con una propuesta breve, sensata y coherente que indique cuál podría ser el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en los escenarios futuros. Muchas gracias. Y los invito a que conozcan a partir de febrero la nueva sede del Instituto Endocerrón Oriental de Bogotá. Buenas ciencias. Buenas ciencias. Buenas ciencias. Buenas ciencias.